La regulación al funcionamiento de los estacionamientos de la ciudad de Oaxaca de Juárez parece ser un tema olvidado por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, pues en las recientes fechas de la fiesta por la Guelaguetza hubo establecimientos que dispararon su precio de forma arbitraria. El día 27 de junio del año pasado presentamos un punto de acuerdo en el Congreso del Estado donde estábamos solicitando que el gobierno municipal, en particular de Oaxaca de Juárez, verificara el tema de los estacionamientos, ya que en estas temporadas de la Guelaguetza y las fiestas de noviembre y diciembre, muchos de los estacionamientos exceden sus cobros en las tarifas, no dan un buen servicio, el tema de un reloj checador, cobran horas completas cuando no se utilizan las horas completas dentro de los estacionamientos, no nos otorgan muchos de ellos garantías cuando se ingresan los estacionamientos para que tuvieran ellos un seguro que pudieran, más dicho, cubrir los daños ocasionados por algunos desperfectos dentro de los estacionamientos, por sismos, incendios. Ante esta situación, el diputado local Horacio Antonio Mendoza del PRD propuso un punto de acuerdo a través del que la autoridad correspondiente debe implementar una estrategia para que el cobro de los estacionamientos en el primer cuadro de la capital se unifique y no existan abusos por parte de los propietarios hacia los automovilistas. El día de ayer se presentó el dictamen que se presentó este exhorto a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y fue aprobado con 29 votos de los cuales exhorta al gobierno, no exhorta, me han dicho, hace el requerimiento ya al gobierno municipal para que sus inspectores verifiquen estas condiciones mencionadas y den un servicio de calidad los estacionamientos en la ciudad de Oaxaca cumpliendo las normatividades y aquel establecimiento que no cumpla estas normatividades, pues sea sancionado, vaya desde una sanción económica hasta el cierre parcial de dicho estacionamiento hasta que cumpla con estas normatividades. A pesar de que la propuesta ya fue aprobada en el Congreso local, la dependencia no ha hecho ningún pronunciamiento respecto a si ya tienen un plan de trabajo o establecido que esté próximo a implementarse. De prevalecer, esta situación seguirá afectando a los cientos de turistas que día con día llegan a la capital del estado para disfrutar de la ciudad. Bueno, fue aprobada por los compañeros diputados, fue aprobada por 29 compañeros de diferentes fracciones parlamentarias, lo cual le generamos una expectativa mejor no solamente para los visitantes que acuden a nuestra capital oaxaqueña, sino para la misma ciudadanía de que nos están dando un servicio de calidad y con las normatividades establecidas dentro de los estándares y que cumplan con lo que servicios prestados dentro de estos establecimientos que son los estacionamientos. Con lo cual estamos obligando al gobierno municipal de Oaxaca de Juárez a que cumpla, verificando que se cumplan con estos lineamientos las tarifas, que se den un servicio de calidad que no se cobre en exceso el tema del tabulador que ya existe y que con esto se generan condiciones para que estos estacionamientos estén obligados a brindar mejor servicio a nuestra ciudadanía en general y a nuestros visitantes en este mes de la Guelaguetza. Cabe señalar que en días recientes la ciudadanía informó que los estacionamientos estuvieron cobrando durante la Guelaguetza desde 15 hasta 45 pesos por hora o fracción, situación que causó molestia entre quienes buscaban lugar para guardar su auto y se encontraron con precios excesivos. Debe de tener ya el municipio de Oaxaca de Juárez un padrón de estacionamientos, tienen ellos un tabulador en cuanto al cobro de los vehículos pequeños, de las camionetas, de los vehículos de 3 toneladas, de lo cual estamos pidiendo simplemente que se cumpla con ese tabulador todos los estacionamientos ya que fue aprobado dentro de la ley de ingresos de este ayuntamiento y de lo cual fue publicado para que se tengan las condiciones en todos los estacionamientos y sea el servicio de calidad que es lo que nos interesa para los servidores que acuden a estos estacionamientos. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MVM Televisión, Erick Ríos. Gracias por ver el video.